Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal, soy Luis María Bristilo y hoy vamos a compartir una reseña de narrativa argentina y podríamos decir también que es una novela del tipo policial. La novela se llama La fragilidad de los cuerpos de Sergio Holguín. Esta novela fue publicada ya por el año 2012, no es la primera novela que publica el autora, hay otra que se llama Lanús, después otra que se llama 1982, otra que se llama Filo y esta sería una novela iniciática de un personaje que va a protagonizar dos novelas más, dos novelas posteriores, una que se llama Las extranjeras y otra es No hay amores felices. La protagonista es una periodista joven de 30 años, esta periodista se llama Verónica Rosenthal. Verónica es absolutamente independiente, de un carácter muy fuerte, muy emprendedora, muy profesional en su trabajo, trabaja en un diario de prestigio en Capital Federal y tiene su familia compuesta por su padre que es un juez y tiene una hermana y un gran amigo que tiene contactos también con el Poder Judicial y con el Poder Policial. Eso le va a permitir a ella cuando surge alguna investigación poder contar con herramientas para poder llegar a una conclusión de esa investigación y tener una noticia realmente de primera plana en su diario. ¿Con qué se inicia la novela entonces? Con el personaje de Verónica Rosenthal. Se inicia con un suicidio de un maquinista de apellido Carranza, un maquinista de los trenes en Buenos Aires, sube a un edificio y se arroja. Primero se pega un tiro, después se arroja al vacío de este edificio y deja una carta. En esa carta él, podemos decir, que pide perdón por los errores que él cometió en su profesión en haber matado cuatro personas. Él dice que, estando en sus funciones de maquinista, atropelló a cuatro personas. De esta manera nos muestra una realidad que se presenta en nuestra sociedad argentina con los suicidios que se dan en aquella gente que se arroja a las vías de un tren precisamente para terminar con su vida, ¿no? Y eso golpea muy fuertemente en los maquinistas desde el punto de vista mental, ¿no es cierto? Genera un alto y un fuerte estrés. En la novela, cuando Verónica Rosenthal comienza a investigar un poco de la vida, de esta persona que se quita la vida, va a estar ayudada por un compañero de Carranza que se llama Lucio Valrosa para poder ahondarnos, ¿cierto? En esta realidad, en este trabajo tan estresante que es la de conducir un tren de pasajeros sobre todo, todos los días en esta urbe que es Buenos Aires, ¿no? Y se cuenta también ahí la sensación, ¿no? Cuando se escuchan los huesos que se rompen en el momento que cae la persona, son momentos o situaciones donde ese ruido o ese sonido los acompaña en muchas noches donde de vela, ¿no? Porque no pueden conciliar el sueño ni recordar esas muertes que se producen con la gente que se arroja a las vías. En el interín, mientras ellos están investigando, mientras Verónica Rosenthal está investigando esta muerte, que aparentemente va a terminar con una investigación centrada, ¿no es cierto?, en esta realidad de los maquinistas ferroviarios, se desarrolla una, podemos decir, una trama paralela con chicos que están, que viven en las villas o que tienen, o cuyos padres tienen un muy bajo poder adquisitivo, que van y se prueban en equipos de fútbol para poder el día de mañana ir accediendo a aquellos equipos de primera y ascender, tener una salida y un ingreso económico, ¿no? Como quieren mucho, o sea, triunfar en el punto de vista futbolístico. Este aquí, que en estos clubes infantiles hay como una suerte de mafia, donde seleccionan ciertos chicos que se ven más necesitados y que son los más de mayor fácil acceso en cuanto a ellos tener esa necesidad de dinero para poder aportar en sus hogares, es que llevan a estos chicos engañados, obviamente, después de un trabajo psicológico que van haciendo estos mafiosos, inclusive está involucrado un director técnico de estos chicos, que es el que va ubicando de acuerdo al perfil que van teniendo estos chicos en su forma de jugar al fútbol, para poder llevar a cabo esos planes para los cuales ellos están elucubrando sus ganancias, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste prácticamente en lo que vemos nosotros acá en la foto del libro, en la tapa del libro, ahí vemos unos piecitos, unas piernas de un chico, un chiquito, que está caminando sobre las vías. Y lo que hace esta mafia, esta mafia realmente deplorable, es apuestas. ¿Ven qué consisten esas apuestas? Bueno, en colocar a dos chiquitos parados sobre las vías y cuando se acerca el tren, a ver quién aguanta más tiempo y es el último en saltar de la vía y es el que gana, obviamente, se van a hacer apuestas y a ellos le dan, al ganador de esa apuesta, le dan unos muy poca dinero, como para una gaseosa y unos sándwiches, que para ellos es muchísimo dinero, ¿no? Y en una de esas, podemos decir, contiendas entre dos chiquitos, bueno, hay uno que al querer tratar de vencer al otro, no logra salir a tiempo de las vías y es atropellado por la locomotora, ¿no? Y va a perder la vida en forma instantánea. Entonces ahí es cuando Verónica, ayudada por Lucio Valrosa, este de maquinista, van a profundizar, además de la investigación esta, se va a ir sumando a esta otra de este niño y cuando Verónica sigue, podemos decir, buscando información, datos de esto, va a encontrar que hay hechos similares que han ocurrido en ciertas zonas del conurbano bonaerense, que están realmente dándole indicios de que hay una mafia o alguien que está detrás de la explotación de estos chicos y de la explotación de, ¿no es cierto?, de sus cuerpos, ¿no? Por eso el título de la novela que se llama La Fragilidad de los Pueblos. Es una novela que realmente Sergio Alguín escribe muy bien, una prosa muy entretenida. En el caso mío, que soy argentino, a mí me ha resultado muy llevadera porque las terminologías o las descripciones, la realidad que tienen los personajes, el entorno social, donde nosotros vemos que se desarrolla la novela, ¿no es cierto?, en la zona de las villas, o en la zona donde el conurbano ese bonaerense, viene adentro ese conurbano bonaerense, la corrupción de esta mafia, ¿no?, que explota a estos chiquitos, y después también la investigación periodística. Y a eso se le suma que, a medida que se va conociendo Verónica con Lucio, surge una relación. Y esa relación con la forma de ser de Verónica, como lo muestra en el libro, es la que ella lleva la voz cantante, podríamos decir, vamos a encontrar escenas de muy alto voltaje en la novela. Verónica, encima, Lucio es un maquinista casado, con su familia constituida, sumado al problema también, ¿no?, a ese drama del estrés laboral que tiene, suma también este amor, esta locura de pasión que tiene con Verónica. Ahí, entonces, con la trama de la investigación, más el romance, se van a ir aumentando el clímax de la novela, hasta ver qué va a ocurrir con la investigación que lleva adelante Verónica, y si va a necesitar seguramente los servicios de su amigo, que está enamorado de ella también, para conseguir los recursos para ver de qué manera desbaratar esta mafia, si es posible hacerlo. Tuvo tanto éxito la novela que también después, aquí en Argentina, se realizó una serie televisiva, creo que fueron seis capítulos, no recuerdo ahora en este momento, que tuvo mucho éxito, inclusive después también fue reproducida en canales, en cadenas internacionales, que también llevó el mismo nombre, ¿no?, la fragilidad de los cuerpos. Así que, una novela, fíjense que no es tan extensa, y como les digo, cuando ustedes la empiezan a leer, sobre todo, no es por una preferencia, sino por lo que es el lenguaje, en un caso nuestro, que es mucho más ameno y más fácil de que nosotros nos introduzcamos en la historia, la vamos a leer muy rápidamente. Así que, les recomiendo esta novela de este autor argentino, en este género de narrativa argentina, policial, y después sí, si quieren ver la serie por televisión, ningún problema, pero, o en esos canales por streaming, pero primero siempre, como yo les digo, en nuestro canal de Compulsivamente Libros, lo primero es la lectura, ¿no?, el envoirnos en una historia a través de nuestra pasión, que son los libros. Así que, bueno, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, hoy he tratado de ser lo más sintético posible, porque se me van mucho los videos, ahí va a aparecer en la pantalla para que se suscriban a mi canal, que me den un like si les ha gustado la reseña, por supuesto, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, si no lo dije recién, y también compartanlo con sus amigos, si ustedes han visto la novela, han leído la novela, perdón, bueno, está la cajita en los comentarios abajo para que lo hagan, y con esto me despido, hasta la próxima reseña en este canal que se llama...